En una de las calles del Parque Central Abdon Calderón de Pasaje, el tráfico tuvo que ser paralizado, pues el carro escalera del Cuerpo de Bomberos se encontraba brindando ayuda para realizar trabajos, con la colocación de las banderas de la provincia, el país y la ciudad. Esta intervención fue coordinada por parte de Servicios Públicos del GAT Municipal con el Cuerpo de Bomberos. Realizando el debido mantenimiento aquí, en lo que son las asas de las banderas que tiene nuestra. Entonces, nosotros realizamos el debido mantenimiento perenne aquí, en lo que son parques, especialmente aquí como Parque Central de nuestro cantón. Entonces, estamos realizando de manera inmediata la reposición de las poleas que han sido afectadas en esta ocasión y gracias al Cuerpo de Bomberos por siempre estar predispuesto a colaborar con el GAT Municipal de Pasaje. Varios metros tuvieron que ascender para poder verificar que una de las poleas presentaba daños, por lo que inmediatamente se realizó el arreglo correspondiente. Nuestro personal, ya estamos aquí colaborando con todas las debidas. Una vez que el compañero bombero estuvo ya en la parte de arriba, verificó que una de las poleas ya no vale, estaban ya oxidadas, no corrían. Entonces, se le avisó al encargado para hacer el respectivo cambio. Entonces, una vez que ya trajeron el respuesto, ya se está procediendo. Ya queda ya habilitado. Ya está en la bandera tanto de Pasaje, el Ecuador y la de... Luego de realizar estos trabajos, se dio paso nuevamente a la circulación vehicular por estas calles de Pasaje.